José Daniel, sé que... Bueno, recién estábamos hablando con los chicos porque tenemos aquí una invitada que ya es candidata a Miss Universo Santa Fe, así que sé que Venezuela es uno de los países donde si podríamos hablar de Latinoamérica, donde más se vive este momento, así que vamos a cambiar un poquito ya la música y nos metemos a esta música así un poco más de modelo que la tenemos ahí a Solana que ya la vamos a... la presentamos de una vez porque si no estamos ahí y se nos tira la máquina no sé qué... qué pasa, se nos pasa cualquier cosa, entonces ya mejor la presentamos y no lo dejamos para después. Solana C. Villano ella es licenciada en organización industrial y bueno, también candidata a Miss Universo Santa Fe. Sol es más fácil decirte, se me hace más fácil ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros Buenas tardes a todos Sí, gracias por la invitación para mí también es un placer estar y conocerlos así que bueno, dispuesta a contestar las preguntas que ustedes quieran Ahí está, así que ahí escuchamos la voz de Sol que como lo decíamos, ella es una de las candidatas después nos va a contar todos los menores de que hay aquí dentro de la organización de la provincia de Santa Fe pero José Daniel, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy Bueno, justamente eso, te quería preguntar ¿cómo es esto de los certámenes de belleza en Venezuela? porque acá en Argentina sé que hay mucho debate con este tema Sí, bueno, en Venezuela es como una religión los certámenes de belleza pues el Mi Venezuela es uno de los concursos que paraliza el país Así como decir el fútbol acá, Argentina para que más o menos se entienda ¿Cómo? Como decir el fútbol Claro, como es el fútbol cuando se transmite por el canal de televisión nacional el concurso del Mi Venezuela el país se paraliza todas las provincias o todos los estados participan por ganarse la corona y representarnos en el Miss Universo pues Venezuela es uno de los países con más coronas del Miss Universo y aparte también tenemos algo del récord Guinness históricamente es el paso de corona de Miss Venezuela Universo a Miss Venezuela Universo de un año al otro Sí, sí, se vive yo sé que tengo entendido que en Venezuela se ve muy fuerte lo que es el certámenes de belleza rapidísimo, es como un ping-pong para ustedes ¿qué opina de los certámenes de belleza? ¿está a favor o en contra Agustín? Está a favor, pero eso es que es bárbaro son hermosos o sea, algo muy interesante Argentina ya tuvo su Miss Universo pero le estábamos preguntando si está a favor, ¿por qué? y vino de Santa Fe Miss Universo de Santa Fe vino de acá usted argumenta, ¿por qué? está a favor, ¿por qué? porque es lindo es algo de belleza bonito y yo creo que yo creo que tal vez se mezcla un poco con estigmas del pasado yo creo que hace 40, 50 años cuando empezó tal vez era algo un poco no políticamente correcto pero hoy día no hoy día es una organización increíble candidatas de todo el mundo parece bárbaro, bárbaro Martín bueno, para mí abro un ratito José Daniel Martín, a ver, ¿qué opinas vos? ¿estás a favor o en contra de los certámenes de belleza? la mitad y mitad podría decir porque dice que hay no sé con el tema de la postura de una mujer como sí porque a veces por ahí un poco yo tengo algo en contra se podría decir cuando las chicas se quieren asemejar en el aspecto físico a una modelo y por ende a veces se equivocan o cometen errores de de las cirugías vos te referís de la cirugía o la alimentación o bueno, por ese lado no me sé explicar muy bien pero bueno yo por ese lado estoy un poquito en contra pero obviamente con por qué no ver bellezas a nivel mundial la verdad que la mujer es la creación perfecta de Dios y para un ser humano no hay más palabras o sea ya con eso claro yo estoy igual a favor a favor a favor no es que lo vea no lo he seguido si me escucho por ahí las noticias pero no es como un trabajo donde la mujer da su mejor suerte donde se prepara para eso se prepara un montón así que no yo estoy a favor y aparte son muchos quesitos ahora aparte de la belleza incorporan personalidad ahí lo vamos a preguntar ahí justamente ahora sí José Daniel yo quiero decir algo hay para mí que vengo de un país bajo esa cultura hay puntos a favor y puntos en contra pero rapidísimo rapidísimo porque por ejemplo las niñas nacen allá ya con ganas de ser miss y estereotipan a la mujer entonces como que va creciendo muy superficial o sea es algo muy superficial aunque muchas mujeres sueñan con eso aman y tienen muchas puertas abiertas se les abre muchas puertas a la mujer pero ellas van ya como un sistema en la cabeza muy superficial entonces como que para mí la belleza es todas son bellas todas son bellas pero bueno allá todas quieren ser la estereotípica la ahí la que se ve en la televisión perfecto ahí escuchábamos los argumentos de José Daniel que bueno en su país Venezuela es un país donde más se vive el tema de los certámenes de belleza y ahora aquí en la provincia de Santa Fe también vamos a estar eligiendo a la candidata y tenemos aquí a una de ellas estamos hablando de Sol Sol bueno ahora sí queremos conocerte queremos saber quién es Sol quién es una de las candidatas de cuántas de 22 bueno yo quería decir así como dijo José Daniel el nombre que antes sí se veía mucho como esto de superficial solamente de la belleza y ahora se consideran muchas cosas o sea no es simplemente medir un metro ochenta y las medidas sesenta noventa sesenta perdón al revés noventa sesenta noventa sino que ahora se ven muchas cosas por ejemplo el servicio a la comunidad nos hacen hacer actos solidarios con los chicos bueno que son el futuro del país también nos piden oratoria pasarela bueno en cuestiones estéticas ya no hay tanta exigencia tampoco en cuanto a o sea nos aceptamos como somos y somos lindas como somos así que nada quería decir eso también que antes era muy superficial ahora está como más realista digamos no sé claro Sol por lo que tengo entendido vos sos de Buenos Aires sí eso también iba a decir contanos sí estoy compitiendo acá pero yo nací en Bahía Blanca Buenos Aires y bueno hace tres años aproximadamente que vivo acá y trabajo de modelo y de promotora allá en Buenos Aires me recibí de licenciada en administración en organización industrial que es como una fusión entre administración de empresas e ingeniería industrial no tiene nada que ver con todo esto pero bueno sí eso te va a decir justamente sobre lo opuesto ¿no? yo soy graduado en eso ¿sí? sí gerenciamiento industrial internacional mira es lo mismo no pasa que a mí me gustan mucho las matemáticas ok pero al mismo tiempo me gusta lo artístico o sea yo lo tomo algo más artístico todo esto del modelaje de alguna forma también actuamos en pasarela todo el tiempo tenemos distintas vestimentas es una forma de disfrazarnos como yo lo tomo así como ser actriz también perfecto mira justamente hoy nuestro panelista Jorbelli trajo un tema para hablarlo que también me gustaría que participes ya aprovechando tu participación acá del programa esto al margen de que seas candidata sino ya que tiene que ver como mujer ¿no? que tiene que ver con el tema de los hijos y yo creo que en su momento las personas que participaban para cualquier certamen de belleza el tema de los hijos era como algo que no se no o sea no no podían participar las mujeres hoy en día sí pueden participar si tienen hijos mientras este si son divorciadas algo así también hay como ese reglamento ¿no? no no hay ningún problema con eso pero antes lo había sí antes sí en cierta edad no podía participar porque había más control no antes había muchas limitaciones hoy en día no se fijan en la altura en el peso si tienes hijos si estás casada no nada de eso Lina Lina y te cuento un chisme también bueno rapidito para dar varias respuestas a la respuesta de nuestra querida invitada bueno en Venezuela hay desde hace desde siempre se trabaja el tema del voluntariado siempre tendría tiene que estar presente eso más allá de lo superficial siempre tiene que estar presente y otra cosa sé que por ahí hay mano venezolana dentro de la organización y universo bueno él me está tirando la data ahí pero la directora provincial es venezolana sí la conozco la conozco muy bien un beso para ella a Naomi a Naomi sí 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 tuve la oportunidad de trabajar con ella y en varios en algunos proyectos y de verdad que bueno es una genia es una genia eso ha logrado en el ámbito del modelaje tanto en Venezuela como acá también y bueno van chicas van a salir tienen buena profe sí y Sol una pregunta rápida ya tenés tu causa tu voluntariado definida o lo estás pensando todavía y yo lo voy lo fui armando digamos como que lo quisiera tener bien para ese día no no lo puedes decir todavía yo no lo quiero adelantar bueno chicos vamos a ir ahora sí con el pimpón de preguntas porque tenemos muchísimas y las vamos a hacer bastante rápido así que Sol estás preparada para el pimpón dale ¿con quién empezamos? ¿quién tiene las preguntas ahí? vamos empezamos tenemos preguntas así listas sí o no y por qué bueno vamos me dijiste que te gusta mucho igual la actuación por ahí entonces vamos actriz favorita y por qué uff argentina no internacional o en cualquier lado sí no importa bueno me gusta mucho Lady Gaga yo sé que es cantante principalmente pero actualmente se está luciendo mucho como actriz y también la admiro como cantante así que creo que es un gran referente artístico digámosle para englobar lo que me dijiste claro Martín mira bueno yo le quería preguntar si ella tiene un proyecto familiar como por ejemplo hijos lugar de residencia obviamente no futuro no vivo el día a día ah bien sí estoy en pareja pero no tengo hijos no los pienso tener de acá 10 años por lo menos tengo muchos proyectos personales y el lugar de residencia no lo sé porque hace 3 años vivía en Buenos Aires y hoy estoy acá Agustín yo a Sol me recuerda mucho una actriz famosa de Hollywood la ex mujer de Bruce Willis yo la veo a ella me hace recordar mucho a Demi Moore es la primera vez que te lo dicen ya la escuchaste vos te ves parecida a Demi Moore quizás por la época no la tengo muy presente pero es hermosa mujer así que te agradezco el parecido no me veo muy parecida porque no la conozco mucho pero no nunca me lo dijeron si me ven parecida a Katy Perry ah es verdad si te pareces mucho a Katy Perry o sea un aire un aire ojalá fuera como ella de ambas una mezcla de Katy Perry con Demi Moore ojalá fuera alguna de ellas vamos preparando las demás preguntas rapidísimo te pregunto la belleza va de la mano de la inteligencia viste que siempre estuvo así ese este no lo hablo por vos pero a nivel general vos cuál es tu mirada crees que van de la mano o sí obvio re te digo porque he visto así que les han hecho muchas preguntas a muchas candidatas que han respuesto cualquier cosa por eso te pregunto si crees que van de la mano o depende de cada situación no o sea van de la mano querés decir como que pueden convivir en una persona claro totalmente sí o sea justamente quiero dar el ejemplo de que yo terminé la secundaria arranqué una carrera universitaria trabajo de modelo promotora y hoy estoy como candidata a un concurso de belleza y tranquilamente puedo hacer todas las cosas y me da la cabeza el cuerpo y el corazón ahí está y no es rubia y no soy rubia ¿cuál es tu origen? vamos por para Agustín vamos a respetar el ping pong porque está José Daniel también José Daniel ¿tienes tu pregunta? ¿o te lo fuiste otra vez? desde hace rato ya dígala bueno ¿cómo dentro de la organización ¿cómo es la relación con las demás chicas? ¿la competencia? ¿hay rivalidades? ¿hay diferencias? ¿hay alguna pavorita? yo sé que no hay tiempo pero me encantaría preguntarte por qué siempre hacen esa pregunta sí por algo lo debes preguntar o sea normal cordial digo siempre hay más relación con unas que con otras depende de la afinidad a la química como en todos los grupos de la vida pero siempre está el respeto por sobre todo perfecto les cuento a nuestro radio escucha que tenemos aquí a Sol ella es una de las candidatas a Miss Santa sí Miss Universo Santa Fe así que es una de las 22 candidatas wow ¿cuántas candidatas? ¿quién será la representante de Miss Universo Santa Fe? Jorbeli vamos vamos con la última ronda ya vamos por un hábito que tú puedas destacar que digas este me ayuda en mi proceso para ganar Miss Santa Fe un hábito personal tuyo ¿cuál podrías decir? hacer ejercicio ¿sí? sí me libera muchísimo la mente el estrés la es como una descarga hacer ejercicio para mí y creo que eso también me ayuda a estar más relajada comparto sí, sí lo comparto un montón lo comparto un montón está muy bueno bien Martín bueno yo la pregunta que quiero hacerle es ¿cuál es el concepto de los pueblos originarios que usted tiene? más que todo en Latinoamérica te lo pregunto Martín te lo pregunto esto porque yo tengo orígenes andinos y de indígenas así que para mí es importante la respuesta quiero saber cuál es el concepto que usted tiene hacia la comunidad indígena de Latinoamérica o sea o sea no no puedo o sea no sé qué tipo de respuestas te gustaría pero si te referís a la integración o la inclusión o el respeto sí total yo lo tengo como cualquier persona lo merece tener no sé bien a qué apuntaba la pregunta bueno está bien yo quería saber tu punto de vista del concepto que usted tiene de los indígenas que hoy en día todavía existen en Latinoamérica que han sido reprimidos hasta ciertos años atrás así que bueno hoy en día como que resurge la voz de un indígena por decir o sus costumbres que ellos todavía mantienen por ejemplo te hablo de Pachamama no sé si si sabe la palabra a qué se refiere a la tierra a la tierra entonces me voy más menos por ese lado no claro por eso como te digo o sea generalmente para no entrar mucho en el tema eso que generalmente sí la integración la inclusión y creo que el respeto como cualquier persona o sea yo no no lo digo no los categorizo así como de un pueblo originario o de una cultura o raza tal digo los considero como una persona como todos o sea parte de la tierra como dijiste de la Pachamama son parte obviamente vos querés decir como son importantes por los originarios pero son como nosotros digo merecen el mismo respeto a la integración y la inclusión bien Agustín mira sos muy fotogénica Sol te estoy acompañando acá por las cámaras muy linda felicitaciones que si tu fotogénica te ya te doy nota 100 ay no me estoy mirando Miss Universo uniendo fronteras acá ya ganaste una pregunta hablando siempre estoy uniendo fronteras y acá en Argentina somos todos muy mezclados o sea yo por ejemplo yo soy irlandés italiano tengo varias mezclas ¿cuál es tu mezcla? o sea ¿qué origen? por ejemplo ¿tenés ojos? ¿qué color son tus ojos? por ejemplo ¿de dónde vienen? ¿tenés algún pariente gallego? sí justo te iba a decir de España español de Galicia tal vez del norte de España tengo descendientes españoles y alemanes por parte de abuelos ah pero por ahí será la una conexión por ahí de mi mur que por ahí tiene el pelo muy castaño los ojos claros tal vez de secta todos los gallegos los irlandeses muy lindo bueno felicitaciones gracias perfecto y luego tenemos José Daniel ya la última porque con esto estaríamos cerrando la entrevista ¿la tenemos? sí oye pero mira que loco este tema de que puede uno tener antecedentes totalmente europeos pero participan para ganar un concurso latinoamericano pero bueno eso ya es entrando mucho a profundidad para discutir mi pregunta es la siguiente ¿qué opinas tú sobre la participación de las mujeres trans en los concursos de belleza femeninos? me encanta de hecho ganó una chica trans en Miss Universo Jujuy y nada estamos todas recontentas porque obviamente es parte de la inclusión que es lo que se está trabajando un montón en eso justamente como ya el concurso en sí es inclusivo en medidas altura en peso en no limitarnos si estamos solteras o no me encanta ¿crees que desde los organizadores de los certámenes de belleza la palabra inclusión o en sí lo que significa el tema inclusión es una burla? no ¿crees que verdaderamente lo hacen porque verdaderamente lo sienten porque porque verdaderamente hay un compromiso al tema de inclusión? yo esperaría que sí te explico porque se filtra un video donde se ve a los organizadores donde ellos dicen bueno si vamos a incluir a las qué sé yo hablan así de gordos de flacos de esto de por aquí de por allá porque eso es lo que vende y lo que queremos es vender queremos plata así desde una manera así como vergonzosa porque después cuando les preguntan frente a la cámara ellos hablan ay sí hablamos de inclusión hablamos de por aquí de por allá mientras que con el video que se había filtrado era todo lo contrario y lo más indignante digo indignante por el hecho de que la persona que estaba detrás de la organización es una mujer trans o sea es la que acaba de asumir hacia poquito no sé si me ayudas ahí José Daniel pero bueno era que lo quería agregar y justamente hubo un debate con el certamen anterior por justamente eso que o sea cuando hablan de inclusión de que verdaderamente están hablando verdaderamente porque venden o porque verdaderamente lo sienten por eso te preguntaba si vos yo esperaría que realmente sea que lo sienten igualmente digo no creo que sea una burla si ganó una chica trans en Jujuy que nos va a representar a nivel nacional digo quedarían mal ellos también si realmente no lo sienten perfecto con esta cerramos este bueno a muchos referentes de la belleza a uno de ellos le preguntaron que la mayoría como que no estaba de acuerdo con los certámenes de belleza y que la mayoría de las que llegan es porque se operaron ay no crees que es así que si no te operas no llegabas a ser Miss Universo no para nada no tiene nada que ver José Daniel hay una Miss Universo que no esté operada que sea natural pero natural vos sabes a que me refiero natural mira yo de verdad no he conocido a la primera aunque sea un retoque se hace aunque sea en la parte de tal pueden ser retoques estéticos estéticos pero no operaciones como que todas están operadas no ¿tú tienes algún arreglo o alguna operación estética? nada ¿te harías algo? sí ¿qué te harías? arregla y me pondría pecho sí me encantaría lo que pasa es que también creo que en Miss Universo buscan chicas como más estilizadas creo que el ponerte tantas cosas también como que te quita eso de estilismo pero bueno no sé perfecto Sol algo más para comentar cómo tiene que hacer la gente para acompañarte para conocerte un poco más en redes sociales si me pueden seguir en Instagram en arroba solana guion bajo sevillano y si no también me pueden ir a ver al Teatro Mateo Voz este 20 de abril a las 18 horas va a ser la coronación gane o no para mí yo ya gané así que bueno gracias Sol todos los éxitos de parte de todo el equipo no sé si a alguno de ustedes le quiere decir algo más a Sol este de mi parte nada todos los éxitos y vamos que la representante de Argentina salga de Santa Fe de nuevo por la segunda vez ya fue una vez la mismo universo fue de acá de Santa Fe de Santa Fe de 1962 se llamaba Norma Nolan irlandesa italiana nací acá en Rosario y fue fue mi universo de acá de Santa Fe salió 1962 ahí José Daniel dice que si es de Latinoamérica de Latinoamérica tiene que seguir en latina José somos todos latinos somos latinos y Venezuela hay mucha gente de ascendencia europea Venezuela y Colombia mucho mucho ahí está bueno felicitaciones yo creo que ya tengo mucha curiosidad dentro cómo va a ser la carrera de esa seguro o novelas o algo lindo va a salir ay me encantaría seguro nada decirle suerte muchísimas suerte y muchísimas gracias por venir vamos a hacerle esfuerzo dale muchas gracias ahí está bueno Sol muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y todos los éxitos bueno ahora sí llegó el momento de ir a una nueva pausa no lo sé no lo sé Gracias.